Esta misma tarde se producía una de las noticias más esperadas de los últimos años. Después de siete años de deliberaciones, el Tribunal Constitucional ha rechazado el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Partido Popular contra la ley del matrimonio homosexual. El matrimonio sí es constitucional. ¡Sí! ¡Por fin! ¡Abrázame, Sandra! Bueno, si quieres te abrazo, pero te recuerdo que no soy un hombre. De verdad, es lo que le falta para ser la mujer perfecta. En fin, podríamos decir que es un momento histórico, podríamos decir que se ha hecho justicia, podríamos decir que es una ignominia blandir la Constitución para recortar derechos, pero solo vamos a decir... ¡Esto hay que celebrarlo! ¡Vaya, Marchón! ¡Abrázame, Guayogui! ¡Se te abraze! ¿Me he oído ese aspecto? No me quita abrazar, me pongo nomadad. ¡Ey! ¡Gaiseñas! ¿Qué haces así? Estira como una marracha. Soy la libertad guiando al pueblo gay. Todo el que siga mi luz llegará a la tierra prometida. ¡Sueca! Chicos, 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 basta ya de fiesta que tenemos un programa que hacer. ¡Vaya, déjame tranquilo! ¡Qué idiota! Ahora que estamos de subido. Venga, vete empezando tú. Carajo, yo. Sigue, sigue. Y Dani Mateo me ha dejado solo. Bien, pues seguimos. La histórica decisión del Constitucional se ha tomado por ocho votos a favor y tres en contra. La resolución es trascendental para los más de 22.000 matrimonios homosexuales que hay en nuestro país porque garantiza definitivamente algunos derechos importantísimos que en caso de haberse aceptado el recurso del Partido Popular podrían haber peligrado. Como, por ejemplo, el derecho a la pensión de viudedad, el recibir la parte legítima de la herencia, el de custodia compartida de los hijos, el permiso de trabajo por enfermedad del cónyuge o disfrutar de la cobertura médica del seguro de la pareja. Bien, estas son cosas que la gente no se plantea cuando se casa, pero luego trae muchos problemas. En mi última relación mi chica se empeñó en quedarse con todas mis boas de plumas. El recurso del PP ante el Constitucional vino motivado por la presión de la jerarquía de la Iglesia Católica y de la ala más conservadora del partido y se justificaba con argumentos puramente semánticos como que el Diccionario de la Real Academia de la Lengua define el término matrimonio como la unión de hombre y mujer concertada mediante determinados ritos o formalidades legales. Donde no distingue tanto el PP es en la palabra impuestos. Les da igual que los pague un gay que Nacho Vidal. Sin embargo, el pasado mes de junio la RAE añadió que en determinadas legislaciones el matrimonio es la unión de dos personas del mismo sexo concertada mediante ritos o formalidades legales para establecer y mantener una comunidad de vida e intereses. Claro, es que el PP en realidad no tenía nada contra el matrimonio gay. Lo que pasa es que a ellos no les gustaba la palabra matrimonio. Les hubiera gustado más que lo hubieran llamado matrigay, marimonio, mariconio o en la versión de Carmen de Mairena, mariconio. De todos modos, sugerís y no lios para llegar a la justicia. Gracias. De todos modos, si el PP es tan partidario de lo que diga la Real Academia, ellos deberían cambiarse el nombre. Técnicamente, son un partido, pero cada día menos populares. Gracias.